El Husky Siberiano, carácter, conducta y comportamiento. La raza Husky está íntimamente relacionada a la nieve y a los trineos. Se originó en Siberia, en Rusia, siendo usados como perros de trabajo. Tiene una gran similitud con los lobos. Se dice que el Husky fue criado originalmente por la tribu Chutsi, siendo usado como compañía para tirar los trineos de nieve, pastorear a los ciervos y mantener caliente a los niños. Es posible hallarlo en todo el mundo. El Husky es un perro acostumbrado a vivir en la nieve y en los climas fríos. Puede modificar su grueso y denso pelaje según su lugar de residencia. Sus colores son el rojizo, el marrón, el rubio, el negro, el blanco y el gris. El carácter del Husky es atento, cariñoso y servicial. Y siempre quiere complacer a su amo. Si bien está acostumbrado a vivir en manadas, este perro tiene un buen comportamiento cuando vive en una casa o piso, desarrollando un gran vínculo con su amo. Se debe tener en cuenta que el que sea dueño principal deberá hacer de carácter fuerte para poder dominar su Husky, pero a lo vez amoroso para brindarle cariño suficiente con el cual ganar su respeto. Los Husky siberianos se desarrollaron bajo condiciones duras, por lo que no es sorprendente que sean perros fáciles de mantener en casi cualquier ambiente. Puede fácilmente devolverse huesos si se les alimenta en exceso o no se les ejercita. Son perros criados para correr y deberían tener una buena carrera al menos un par de veces a la semana. Los Husky siberianos tienden a ser perros resistentes y a menudo viven hasta los 14 años de edad. El comportamiento del Husky lo hace ideal para convivencia con niños y otros perros. Puede llegar a ser un poco testaludo, independiente y orgulloso, sin embargo, el trato con las personas será maravilloso. Por su parte es un perro parecido al lobo, robusto y con un ladrido chillón un poco molesto para algunas personas. A veces puede aullar como sus antepasados, rara vez morderá, por lo que no es aconsejado como guardián o protección. Es un perro muy resistente, puede correr muchos kilómetros sin cansarse. El adiestramiento básico y la socialización temprana son importantes para que el perro Husky aprenda a convivir con personas. Estos perros disfrutan de la compañía humana y les gusta tener un trabajo que hacer, incluso si es solo hacer running contigo. Los Husky siberianos no se caracterizan por sus tendencias de perro guardián, pero normalmente ladrarán para dar la voz de alarma en caso necesario. Si les deja demasiado tiempo solos, pueden intentar excavar agujeros, morder el mobiliario o dar a los vecinos un encantador concierto de aullidos. El cuidado del pelaje de vacías un par de veces a la semana y durante la época de moda tendrás que cepillarlo adicionalmente un par de veces más. Gracias por ver nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video y recuerda suscribirse a nuestro canal. Hasta pronto.